¡Hola mis chiquitas y chiquitos preciosos! Quería agradecerles de todo corazón por los bellos mensajes que mandan. La verdad es muy lindo entrar a los comentarios y ver tantos mensajes de apoyo y de amor. Así que muchas gracias a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos y también por compartir los videos para que lleguemos a muchos más. Como siempre, aquí estás al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Así que sin más que decirte, ¡empecemos! Y comencemos con Ayanfer, que estuvo subiendo un TikTok al lado de Augusto. Y aunque nos emocionó por un momento, luego nos dimos cuenta de que era simplemente un borrador. Sin embargo, ella dijo, por ti cruzo fronteras. A lo que Augusto Jiménez le comentó, si no te dejan salir, tendré que entrar de ilegal. Y es que al parecer ambos se extrañan mucho. Y por lo pronto, la salida de Ayanfer de Chile está más que complicada, ya que nos estuvo contando lo siguiente. Gente, estoy tan enojada porque no me validaron mi vacuna de Estados Unidos. Me dijeron que no, usted no está en el sistema, entonces no le podemos poner su seguridad. Me tuve que vacunar de nuevo. Y no sé, si me pasa algo, solo quiero que sepan que los quiero. Gente, estoy tan enojada y tan triste. Bueno, es que es tan ilógico para la gente que se vacunó en otros países, bueno, su primera dosis. Y se quiere poner la segunda acá, no puede, güey. ¿Por qué? Porque no está ahí en el sistema y tenés que volverte a vacunar. Sí, bueno, sí, es que queréis salir del país. ¿Por qué? Porque se supone que van a validar a la gente que se vacunó totalmente en Estados Unidos. O sea, si yo tuviera mis dos dosis de Estados Unidos, podría sacar el pase movilidad. Pero no, yo tenía una dosita allá y me tenía que poner la segunda dosis acá y no me dejaron, me la negaron. Hermana Raid sabe que estoy triste. Me da amor. Voy a llorar. Sin embargo, hubo algo que al parecer alegró su día. Y es que alguien le regaló rosas. Tuvo un detalle muy bonito con ella y ella se emocionó mucho. Luego hizo un live en el que nos contó quién le había dado las rosas, cómo está con Augusto, a quién prefiere cazar, matar o besar. E incluso tocó el tema de solo contenido brevemente. Así que te lo mostramos a continuación. La Chey, la Jimena y la Meli. Bueno, me vuelvo a cazar con Meli. Meli, te amo. I love you. ¿A quién mato? Ay, no sé a quién matar. Verga. Bueno, a ver, voy a matar a Jimena. Pero porque conocí primero a la Chey. Y la Chey es como mi bebé. Es mi hermanita chiquita. Y bueno, ahí a la vez. En el cachete. Ailín, Karol y Jimena. A ver, me caso con Jimena, obviamente. Me besó a Ailín. Que ya nos hemos besado. Y ahí mato Karol. A ver. César Rod y Augusto. Me caso con Augusto. Mato a César porque... O sea, como que lo conozco y me cae muy bien. Pero como que solo nos hemos visto una vez. Y el beso al Rod en la mejilla. Nada más. Ingrid, Montt y Nicole. Me caso con Nicole. Porque a Nicole tengo más confianza con ella. ¿Qué más era? Y beso... Nos damos un beso de tres. De cuatro. De cuatro. Y ya. Fue muy... Crazy. Pero como que sentí como algo muy fuerte. Y fue raro porque nosotros antes éramos mejores amigos. O sea, fuimos primero amigos. Después pasamos a mejores amigos. Y después... Como que... Pero... Como que siempre tuvimos como esa conexión. ¿Saben? Como desde que lo conocí. Y... Como que siempre... Como que... No sé. Para mí que lo negábamos. ¿Saben? Como que... Como que siento que... Me gustaba. Pero como que en mi mente... Como que güey. Es mi mejor amigo. Y después como que... Lo terminé aceptando por cosas que pasaron. Y como que fue como... Güey. Realmente quiero estar contigo. Realmente me gustas. Y ya. Pero... Ahorita solo quiero estar con él. Y estar para él. ¡Ay! ¡Qué romántica! ¡Ay no! ¡Ay qué! ¡Qué época rockstar! Lo siento. ¡Ay qué romántica! Es que... A ver. Ustedes no me conocen. Pero yo cuando me gusta alguien. Hermano. Se lo juro. Yo solo estoy para esa persona. Y... Y me vuelvo muy romántica. O sea. A mí me gusta alguien. Y automáticamente. ¡Clic! Cambio. Cambio totalmente. Porque... Me vuelvo tierna. Romántica. Detallista. Y todo. O sea. Es que estuve mucho... Es que se lo juro que estuve mucho tiempo sin ser así. Como hace un año. O sea. Como del año pasado que yo no... No era así con alguien. Como que estaba demasiado insegura si expresaron o no expresaron mis sentimientos. Pero ahorita como que realmente confío en él. Entonces como que... ¡Tan enculadísima! Me voy a morrer en esto. Adiós. ¿Cómo te envió flores estando lejos? No sé. Y son magias. Pero... Nah. Pero... Pero... No mando. Mi único cruce es mi casi novia. No mames el culo. Sí. No lo voy a negar. Pero a veces uno la vida tiene que arriesgarse. Estás con Augusto. No es tanto. Está muchos kilómetros lejos de mí. Pero ya que pronto el destino nos querrá juntos. ¿Cómo se lleva tu mamá con Augusto? Bueno, en un momento... Mi mamá como que le cae mal. Pero porque... No sé. Mi mamá como que le da miedo que me haga andar. Incluso así. Pero ahorita... Ahorita. Cuando me mandaron las rosas... Mi mamá fue y me sacó una foto. Y yo... Si sabes que... Las no recuerdo. O sea, según yo sí. Me caí. No te operes, hermosa. ¿Qué? ¿Cómo que no? Me voy a poner el meopoto. Está. Sí. Me voy a poner el meopoto. Fin del comunicado. Me voy a poner la nariz. Voy a ver si me la hago acá en Chile. ¿Saben qué me quiero hacer? La reina. Pero como que me quede... O sea, es que no quiero que me quede más respingada. Sino que me quede como más chiquita. No sé cómo. Es que con este filtro dominario no sé cómo realmente... A ver, me voy a quitar el filtro. Así es. Así de grande. Entonces, mi idea sería como así. Y como que me la respinguen un poco. O no sé. Pero como que me hagan como el luz. Porque si ustedes ven, está como... Vas hacia abajo. Entonces yo quiero que como que tenga un... Un poquito. Un poquito de como... Como... Ay. Y como que se respingue un poquito. Porque yo cuando sonrío... Me dolió lo de solo contenido. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Y es que en el TikTok que subió Augusto Jiménez con Ayan Ferb. Una fan le dijo. Oye Augusto Jiménez. ¿Le mandaste rosas a Fer? A lo que él le dio me gusta a su comentario. Confirmando que efectivamente. Él fue el que le envió las rosas. Definitivamente nos encanta este ship. E incluso él tuiteó. El mundo puede estar en contra de mí. Pero si estoy bien con vos. No me importa nada. Así está mi corazón. Vivo desordenado baby. Desde que tú no estás. Y luego Ayan Ferb puso en sus historias. Mi bae. Y colocó a Augusto Jiménez. Para los que no sepan. Según el internet. Mi bae se refiere a poner a una persona antes que nadie. Figuradamente quiere decir por encima de cualquiera. O más importante que los demás. O prioridad ante todos. Así que definitivamente. Podemos decir que Ayan Ferb está bastante enamorada de Augusto Jiménez. Pero siguiendo con Ayan Ferb. Ahora vámonos a un edit que le hicieron junto a Jimena. En el que hacía parecer a Jimena como mala. Ya que decía. Tú la traicionaste. Sin embargo Jimena Jiménez le comentó y le dijo. What the fuck. Nunca he hablado mal de ella. Y mucho menos le he pegado. Dejen de meterme en sus inventos. Definitivamente esperamos que ambas sigan siendo tan amigas como lo eran. Y ahora vámonos con Domelipa. Que como sabemos actualmente se encuentra en Colombia. Y vaya que la he estado pasando muy bien y conociendo a algunos fans. Ya que se la vio junto al Poliamor y también a Deco. Definitivamente nos alegra ver tan feliz a Domelipa. Y si Deco le hace bien. Pues estamos muy felices por ella. Ahora vámonos con el Rod Contreras. Que como sabemos pasa mucho tiempo con Karol Castro. Y nos estuvieron contando qué es lo que les gusta comer mientras viajan. E incluso el Rod Contreras le estuvo diciendo a su mamá que todavía no sabía dónde iría. ¿Estás entera para compartir? Sí. Y me das un agua y una coca. Es costumbre que Karol y Rod Contreras siempre pidan. Siempre, en cualquier aeropuerto siempre pidan con su mamá que se me apoyan donde esté demasiado. Y aparte es muy bueno, ¿no? Delicioso. Ayuda para la tan fuerte. Mamá, en estos momentos no sé cuál es mi destino. Si llegas a ver este video, te amo muchísimo. Te avisa cuando esté en la tienda. Ah, te vaya a estar. Estoy igual que Karol. Mamá, no te avise. Pero esta vez... Te voy a avisar. Pero aunque ellos pasen mucho tiempo juntos, muchos dicen que a Karol Castro en realidad le gusta César Pantoja. Ya que ella tuiteó, hola, me encantas. Y una fan le respondió, pues, arroba a César Pantoja. Y ella le dio me gusta a su comentario. Díganme, ¿ustedes creen que quieren despistarnos? ¿O será en serio que en realidad le gusta César Pantoja? Y bueno, ahora vámonos con Aaron, ya que, como sabemos, se filtró un video de él y Meli Panda besándose. Pero al parecer, él sigue molesto con la situación y no la deja pasar, ya que en un live estuvo diciendo lo siguiente. La verdad, me molestó bastante eso que pasó lo del video. No tanto así como por... ¡Ay! Se filtró, ¿sabes? No. Sino de... ¿Quién eres, bro? ¿Y? ¿Quién lo filtró? ¿Quién lo grabó? Si me pudiera acordar, pues... Esa persona ya estaría en el suelo, bro. Pero bueno, la persona es... ¿Quién lo filtró? ¿Y qué otra cosa pueden hacer? Por eso yo quería exponerlo. Quiero exponerlo porque, pues... Alguien así que esté dentro de un círculo, o sea... No es sano ni es confiable, ¿sabes? Porque puede volverse a presentar con otras personas. Que no sea nosotros o algo peor, ¿no? Entonces, mejor exponerlo. Humillarlo ante redes sociales. ¡Let's go! Esa es la cara. La venganza es buena. No me hagan caso. Y ahora vámonos con Ilika. Que según muchos fans, sigue teniendo sentimientos por su ex, Bunny. Ya que al parecer, en algunos lives, él ha tocado el tema de su relación. E incluso hizo un live en el que hacía una video reacción de su nuevo tema. Así que te lo mostramos a continuación. Suelo un poquito, ¿no? ¿Se puede? Uno. Si peta mucho, lo voy a llevar para él. Pero, güey, canta muy bien. Ay, yo iba a decir de que no es suena a esta chica. No me llores, güey. Hostia, pero está llorando. Y mi ca... ¿Ya? No, güey, está llorando. Está llorando ya. No. Hasta ahorita 10 de 10, eh, la neta. Muy bueno. Yo escuché cuando grabaron esta... Otra botella por ella. ¿No sé? ¿De verdad, güey? Yo creo que... No sé. Medio de verdad. Medio de verdad. Muy bien, Elian. Güey, rifado. Vale también. Muy bien, güey. Yo sentiría muchos feelings, güey. Yo... Mira que no... Yo me lo estoy sintiendo y yo... Es que yo voy a llorar, güey. Yo no lo esperaba, güey. Pero la gente lo pidió. Y tiene... Ey, what the fuck. No llore, mijo. No llore. Es el Lian. Vanet también. Un aplauso. Una joya, una joya. Muy bonito. Mira, guau, qué bonito se ve el final. Pero fócalo. Es que... Es muy caliente. Qué bonito. Me gustó. Me gustó. Pero ahora hay que poner algo no tan saco. Y para finalizar, Kimberly Loaiza. Ya que, como sabemos, recientemente fue a los Premios Juventud y fue muy criticada tanto por su cuerpo como por su maquillaje. Sin embargo, las fans están recreando este maquillaje y al parecer Kimberly se encuentra muy feliz. E incluso Juan de Dios Pantoja le comentó y le dijo Te trataron de humillar y tu maquillaje es un trend. Falta que hagan filtros para Insta con ese maquillaje. Y bueno, definitivamente nos alegra mucho que Kimberly Loaiza la esté rompiendo. Y hasta ahí concluyó el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!